10 de la mañana, 4 minuticos, vámonos pa' Cali, Mille. Cata, un feliz día para ti y para los televidentes y un saludo muy especial a Ivancho, que me encanta esa buena energía que siempre tiene para nosotros los televidentes y los compañeros. Bueno, miren, ustedes siempre ven a los presentadores en cámara, a los periodistas, pero no ven a los camarógrafos, sino sumo su talento. Cómo punchan las cámaras, cómo lo hacen y ese dinamismo en televisión. Yo hoy les tengo una historia de un camarógrafo que además de tener mucho talento con la cámara, resultó ser un cantante tan bueno que el Charrito Negro lo apoyó. Aquí les cuenta la historia. Él es Tulio Díaz, lleva 16 años como camarógrafo, lo ha hecho en noticieros locales y nacionales. Actualmente trabaja en la alcaldía de Cali y hasta hace un tiempo el canto solo era su hobby favorito. Estábamos en un evento precisamente, yo estaba grabando cuando en ese momento la persona que tenía que llegar a ese evento se demoró mucho. Entonces me pusieron a cantar como para que pudiera entretener a la gente que estaba ahí y bueno, a la gente le gustó. Pero como dicen por ahí, las oportunidades a veces llegan una sola vez en la vida. Él me dijo, bueno, ¿y usted hace cuánto lleva cantando? ¿Cómo se llama? Todo eso. Entonces ahí fue donde me ofrece pues sus estudios. Fue así como Tulio, el caballero del despecho, grabó dos canciones en el estudio del Charrito Negro y con sus músicos. Regresa a mí es su primer sencillo con el que espera conquistar a muchos seguidores de la música popular. A mí me encanta contarles estas historias porque mire, que si me imaginé que iba a llegar a cantar con el Charrito Negro y bueno, definitivamente va por muy, pero muy buen camino. Con esto me despido de la ciudad de Cali. Lindo Díaz, gigante como siempre para todos, nos vamos a dar una vueltica, pero ya regresamos con más aquí en Día a Día con más sorpresas. Chao.